Hola amigos como estáis hoy os traigo un vídeo con información de Mortal Kombat X, ya que ha salido muchas cosas de Adam Urbano, el productor de Mortal Kombat X y hablaré de más cosas, bueno empecemos. Adam Urbano, el productor de Mortal Kombat X, ha confirmado que Hon Mikage y Kenshi regresarán como personajes jugables en esta nueva entrega de la saga. Esto lo ha dicho antes incluso de que se produzca el anuncio oficial sobre ellos. Podréis jugar con Hon Mikage, pero también estamos mostrando a Kashi Kage, hija de Sonia y Honi. También tendréis la oportunidad de ver a Kenshi y a un par de ellos más. También esta semana pudimos ver las primeras imágenes de Hax junto a Sonia y a Honi Kage, como veis están un poco más viejos los tres amigos, ya que la historia del juego es 25 años después de los sucesos de Mortal Kombat 9, también esta semana salió una imagen de Kenshi que pertenece al juego para móviles de Mortal Kombat X, su aspecto es más viejo pero todavía conserva sus buenas habilidades de espadachín. Ahora vamos a pasar a los personajes que se mostraron en el trailer del modo historia. Takashi Takeda el hijo de Kenshi, su aspecto es ya de adulto, ya que en los comiglo vimos de pequeño entrenando con escorpión, las habilidades que tendrá serán más o menos como la de su padre, ya que en el trailer se vio muy poco sobre sus habilidades, lo único que se pudo ver fue, como unas especies de látigos o cadenas que saca de abajo de sus manos. Kung Hin el hijo de Kung Lao, es un arquero y tiene muy buenas habilidades tipo Arrow. Jaqueline Briggs la hija de Hax, se supone o por lo menos creo que tendrá las mismas habilidades que su padre Hax. Sub-0 también conocido como Kuai Liang, se pudo ver el aspecto que tendrá y en su traje tiene letras chinas, como en entregas anteriores también se pudo ver esas letras chinas, también es ahora el líder de los Lin Kuei y tiene muchos guerreros a sus órdenes. Milena también salió en el trailer y está intentando de recuperar su reino, lleva un amuleto que contiene un poder muy peligroso. En el trailer también se pudo ver a Sindel la madre de Kitana, Erron, Black Pistolero y Mercenario, Shinnok el dios mayor caído, Rain también salió y un personaje misterioso que no se quien es, estos personajes lo mostraran mas adelante supongo. Ahora vamos a pasar a una cosa que me tiene dando vueltas en la cabeza, creo que nadie se dio cuenta de estos dos personajes. Se trata de los hermanos Sub-0 el mayor y el pequeño, ya que si se fijáis bien el otro Sub-0 no tiene ninguna cicatriz en el ojo, y podía ser Bian que recuperó su alma y su cuerpo otra vez, como sabréis Bian murió a manos de Escorpión y después de muerto renació como Noopsa y Bot, ahora con su forma humana otra vez y con el poder de su clan los Lin Kuei, se vengará de Quan Chi por lo que le hizo ya que con Escorpión no creo que tenga nada, ya que también fue engañado por el hechicero, su ira será para Quan Chi, ya que tendrá que proteger a su hermano pequeño Kuei Lian y a su clan los Lin Kuei de que no vuelva a pasar eso otra vez. Bueno amigos eso es todo, saludos y chao.